Muy buenos días, espero que todos se encuentren bien. Aquí traemos nuevamente algún modelito de radio equipo de años pasados. En esta ocasión traemos un mini componente de los últimos bastiones que fabricó Sony. El modelo es el CFS717S. Quería contarles que este modelo fue fabricado en el año 99, es del line up 99, de hecho aquí tengo el catálogo. Catálogo general Sony 1999-2000, por eso les contaba que es de los últimos mini componentes fabricados. Y dentro de la gama de ese año, por lo menos la que se lanzó en Latinoamérica, este modelo vendría a ser el tope de línea, el CFS717S. Es bastante grande, no sé si notan la diferencia del cassette, es muy largo hacia los lados. La gracia de este mini componente es que incorpora todas las funciones avanzadas, tiene parlantes desmontables y sus altavoces son de dos vías. Son de dos vías y la verdad es que suena como un micro componente de esos que después se pondrían de moda en esa época. Es bastante pesado, es muy alargado hacia los lados. Eso me imagino que está pensado por el sistema de altavoces que trae, para darle un mejor sistema de bajos. Sin embargo lo encuentro demasiado, excesivamente largo. Es muy ancho, por lo tanto es bastante incómodo de transportar en la mano. Pero si uno lo deja en algún espacio no va a haber problema. Lo vamos a probar, lo vamos a escuchar y mostrarle un poco en detalle. Este modelo trae radio, tiene una entrada auxiliar frontal, viene con un igualizador de 5 bandas, incluyendo el Megapass, balance y tiene un modo de surround, disco party live. Las caseteras son dobles, tiene una casetera que graba y la otra reproduce y tiene la característica de auto reverse. Entra audífono, entra micrófono, es bastante completo la verdad, es muy completo. Lo único que le faltó al CD player, para ser ya cercano al año 2000. Aquí podemos ver más detalladas las características. Tiene 4 bandas de audio, tiene sonido dinámico, en multivoltaje. Y ahora vamos a escucharla. Personalmente quería contarles que este modelo lo estuve probando. Y coincidiendo con los modelos de gama inferior o modelos de años anteriores, de Sony, continúa teniendo un excelente sintonizador que es muy bueno. Vamos a escucharla muy bien. Esos eran los modos de surround. Como les decía, tiene un sintonizador muy bueno. Es bastante preciso. Ni siquiera requiere tener la escena entendida. El sonido es muy bueno, bueno, si es el mejor de la línea obviamente que trae un sonido superior a los demás. Y destaca que este sí tiene bajos presentes, bastante buenos los bajos. Vamos a ver el volumen. El catálogo dice que tiene 200 Watt PMPO. Vendría a ser, yo creo que este es de aproximadamente 15 Watt RMS por canal. Que es bastante bueno, es como un micro componente. ¿Y el ecualizador? Así que del sintonizador nada que decir. También me parece muy conveniente que traigan la entrada de auxilidad frontal. Vamos a escuchar un cassette ahora. Ambas caseteras a pesar de los años todavía funcionan. Retrocede. Adelanta. En buenas condiciones. Ahí está. Muy buen modelo. Lo único contra que podríamos decir es que es excesivamente ancho hacia los costados. E incómodo de transportar. Pero hay que pensar que viene con parlantes mejorados. Tiene un sonido potente. Un sonido claro. Muy parecido a un microsistema la verdad. Y es un buen producto. Que ya iban de retirada en esa época. Ya yo creo que son de los últimos mini componentes. Estamos viendo que estamos llegando a la época del 2000. O sea. Es cuando las lineups de Sony se empiezan a mezclar con otros tipos de productos. Que son como más modernos. Acorde a los años 2000. Como este tipo de radios. Esos que vendrían a predominar entre la época del 2000 al 2010. Así que lo bueno. Al tener uno de los últimos modelos. Que es más fácil la mantención. Y no hay tanto desgaste de los mecanismos de las caseteras. Por lo tanto. Es posible disfrutar de varios años más. Si uno lo mantiene bien. Y disfrutar del sonido antiguo. Antiguo. A pesar de que ésta. Podríamos decir que no tiene el sonido típico del 80. Sino que un sonido más cercano a la claridad. De los amplificadores digitales. Entiendo que ésta utiliza un chip. De amplificación. Y lo que le da un muy buena calidad de audio. Muy claro. Y los parlantes hacen su trabajo con muy buena calidad de bajos. Así que ésta sería la revisión de este mini componente. Si lo encuentran por ahí. Buena compra. Un poco grandote. Hay que medirlo antes o verlo bien. Porque es muy muy ancho. Saludos a todos. Nos vemos en un próximo video.